Liv Morgan nueva campeona mundial femenina, aquí analizaremos la posible consagración de Liv, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene el round, camino a Backlash y muchos se preguntan, ¿será que Liv Morgan será la futura rival de Becky Lynch? ¿Será que Liv Morgan tendrá una oportunidad para ser nueva campeona mundial femenina? ¿Será que Liv Morgan es la posible rival que Becky Lynch espera? ¿Qué va a pasar con Liv Morgan? Siempre se queda en el último escalón para ser la campeona, pero lamentablemente estos últimos dos años no la ha visto para nada bien Lo que sucedió la semana pasada fue increíble, era la batalla real femenina para saber quién es la nueva campeona Ante la baja de Real Ripley, habían tres candidatas, estaban Ajax, Becky Lynch y Liv Morgan Definitivamente esto arrancó con fuerza, ninguna dama quería quedarse fuera de este cinturón Las parejas estaban comenzando a eliminarse rápidamente, Katana Chains, Katie Carter, también Shaina Bessler, Zoe Stark Poniendo salsa a esos tacos y la verdad estuvo increíble este combate Chelsea, Green, Piper, Niven eran también ya eliminadas Y esto quedaba entre lo que parecía todo claro Becky Lynch, Nia Jax y Rhea obviamente esperando quién ver la nueva campeona Amigos, se puso picante esto porque de una u otra forma Nia Jax fue tumbada por Liv Morgan Y Becky Lynch se aprovechó eso para con su movimiento final por encima de la tercera cuerda Llevarse la victoria y considerarse como la nueva campeona mundial femenina Tristeza total para Liv Morgan Que ahora creo que su enfoque va a estar en poder recuperar el brillo Recuperar el oro Hace rato que no gana nada en lo que es título individual Lo último grande que tuvo fue en el 2022 Fue su mejor año Campeona Money in the Bank Y campeona también mundial de SmackDown en ese tiempo Y la verdad es que creo que aquí Muchos piensan que debería ser la futura rival de Becky Lynch Próximamente para Backlash Creo que así debería ser Así que vamos a ver qué pasa La verdad en la opinión personal Me parece de que Liv Morgan tiene todos los pergaminos Para ser retador número uno Me da cuenta de que quizás Becky Lynch como siempre le gustan los desafíos grandes Lanzará un desafío próximo Para que tanto una Ajax y otras luchadoras Busquen tener este boleto preciado para retarla a ella Vamos a ver qué pasa En la opinión personal Yo sí quiero ver este combate No se enfrenta desde hace varios años atrás Desde Day 1 Así que creo que esto podría ser algo interesante amigos ¿Qué piensan tú? ¿Te gustaría ver a Becky Lynch como Y la ves como una nueva campeona mundial femenina? Por favor déjanos tus comentarios allí Y si quieres reclamar a Liv Morgan Por la tumbarse de Becky Lynch Coméntanos por favor Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas así informado Sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!